En efecto, muchas gracias. El Centro Biológico Las Quebradas, ubicado acá en San Isidro del General, más conocido como Fudeviol, es el Centro de Encuentro de Mujeres Centroamericanas que se está realizando desde este viernes y hasta el próximo lunes aproximadamente. Se trata de la actividad denominada Encuentro y Empoderamiento Económico de la Mujer y Agrobiodiversidad en Centroamérica. La actividad la coordina la Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria de Centroamérica, ASICAPOT. Precisamente esta es una actividad que se va a estar tratando durante varios días, es decir, como les mencionaba, del 28 al 31 de julio, donde el objetivo es propiamente hablar sobre un intercambio regional de empoderamiento económico a la mujer a partir de productos de la agrobiodiversidad y alternativas para la adaptación al cambio climático. Esto es parte de lo destacado del programa de agrobiodiversidad indígena y campesina en Centroamérica. La SECAC o la Secretaría Ejecutiva trabaja a nivel regional con varias organizaciones. Hay diferentes enfoques que trabajamos. Empoderamiento Económico de la Mujer es una de las agendas que fortalecemos. Esta es una de varias acciones que se hacen a nivel de la región. Hay algunas acciones bilaterales y también trabajamos toda la parte de afinidad. Por ejemplo, las organizaciones garífonas que dentro de la estrategia se trabaja en los diferentes países. Allí lo que se persigue es que crezcan, que hayan muchas más mujeres dentro del área agropecuaria o el área agroindustrial que les permita generar sus propios recursos y que haya más mujeres y que otras conozcan que efectivamente sí se puede llegar a trabajar y hacer muy bien las cosas. Esta actividad está organizada por ACICAFOG. Es como una finalización al proyecto PAI, que es de seguridad alimentaria en Centroamérica, Belice y parte de América del Sur. Hoy tenemos un encuentro, bueno, un intercambio de mujeres que han trabajado durante todos estos cuatro años en el programa de PAI, de ACICAFOG, en lo que es producción de comida, digámoslo así. Y en estas asociaciones está también Amacobas. Amacobas también tiene proyecto con PAI y estamos finalizándolo. Entonces, estamos haciendo este evento como culminar al proyecto PAI, que ha durado cuatro años y ha fortalecido organizaciones campesinas e indígenas. Y en ese trabajo que se ha hecho, va básicamente es protección al ambiente, al agua, a la naturaleza, a la comida limpia y va encaminado en este sentido o ha venido encaminado en ese sentido. Ya ACICAFOG tiene alrededor de, podría decirle que casi 30 años de estar en este proceso de trabajo con las comunidades y realmente en este momento está muy fortalecido el programa. Tenemos un agradecimiento muy especial al Banco Alemán, KFW, porque ellos son los que últimamente nos han estado, bueno, desde el 2016 nos han estado fortaleciendo los fondos para que los proyectos sean una realidad. Como parte de esta iniciativa se tienen a representantes de organizaciones de Pérez Celedón que han participado propiamente. Uno de esos es donde nos ubicamos, Fudeviol, que ha formado parte de estas iniciativas, pero también tenemos de diferentes países centroamericanos y hasta de Paraguay. De El Salvador y represento a la cooperativa ACOPIDECHA, de Chalatenango, una cooperativa de apicultores y apicultoras, por supuesto. Fíjense que me parece una buena idea y una oportunidad, ¿verdad?, para cada uno de nosotros que son muy pocas, ¿verdad? Y entonces agradecemos a esta organización que ha puesto la mirada en nosotros, ¿verdad?, que pues no somos muy vistos por instancias gubernamentales y todo eso. Entonces, esto es una oportunidad que debemos aprovecharla al máximo, ¿verdad? Una oportunidad para darnos a conocer y para darnos a saber qué es lo que estamos haciendo, dónde estamos, cómo iniciamos, a dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿verdad? Entonces, una oportunidad para todos y todas los que estamos acá en este evento. Vengo de Belice, representando la organización Maya Future Group. ¿Qué le parece este encuentro? Nosotros las mujeres en artesanía, en agricultura, muebles, crecimiento de animales, cerdos, gallinas, plantamos bambú, cítricos y vegetales, verduras. Una bonita experiencia, ¿verdad?, tener este encuentro con muchas mujeres de todos los entornos. Sí, muy bonito, primera vez, muy bonito. Para contar un poco lo que hemos vivido y el apoyo que hemos logrado en Cooperativa La Sureñita, que es la que estoy representando acá. Y tal vez cuéntenos un poquito de qué es, a qué se dedican, cuál es la labor más o menos que conlleva. Pues nosotros les dedicamos al procesamiento y comercialización de la Academia de Marañón. Actualmente, pues somos 100 socias y somos 80 mujeres particulares que trabajamos lo que es el procesamiento de la semilla de marañón en Honduras y estamos vendiendo nuestros productos que son orgánicos, certificados, a los países europeos, Francia, Bélica y España. ¿Qué le parece este encuentro? Pues me parece muy bien, excelente, porque aquí unos, pues nos activamos más entre cooperativas, productivas, productoras. Yo vengo de una organización cooperativa, este, vengo del municipio de San Andrés, del departamento de Petén, Guatemala. Soy representando a la cooperativa Nuevo Campeche de Petén. ¿Y qué le parece este encuentro? En realidad, a mí este encuentro me parece bastante alimentador, porque hoy me doy cuenta, verdad, que ya vemos muchas mujeres trabajando por el mismo bienestar, este, luchando para que nuestros trabajos como mujeres se reconozcan y, este, viendo, verdad, de que en nuestras comunidades haya un enjoque de género, sin discriminación. Proyectos importantes y organizaciones del Cantón de Pérez de León y de otras partes del territorio nacional también se han visto beneficiados con estos proyectos. Ese es, se cobija con el proyecto nuestro. Amacobas se está cobijando cuatro proyectos, Fudeviola, Socuenca, Aprapes y Aprori. Son cuatro organizaciones que están cobijadas con el proyecto Amacobas. Entonces, Amacobas ha tenido que extenderse, en ese sentido, a las comunidades, con el recurso que viene de Asicafog y que viene de KFW. Del Banco Alemán, en este, en este, precisamente, en este proyecto, BAIC. Precisamente, en el Centro Biológico, las quebradas se complacen en ser la sede de este encuentro de empoderamiento de las mujeres. Y también, el próximo domingo se tendrá una actividad que sí va a ser un poco más abierta a la población, porque se tiene una feria de exposiciones de los productos que tienen estas damas. Todos estos emprendimientos que están acá giran alrededor de temas agroambientales. Son emprendimientos de mujeres que, utilizando la parte agrícola y la parte ambiental, han desarrollado proyectos en sus países. Yo creo que hay mucho que aprender, invitarlos a todo el mundo, porque, aunque este es un encuentro cerrado solo para ellos, ¿verdad? El domingo, de 8 a 12 del día, va a haber una exposición de 10 emprendimientos de Centroamérica, que van a estar disponiendo sus productos, pero a la vez van a vender. Entonces, para comprar algunas artesanías, algunas cosas muy bonitas, todos sabemos que nuestras mujeres son muy habilidosas en la parte de artesanías. Aquí hay muchos grupos indígenas también, porque esta organización también involucra mucha participación de indígenas. Entonces, hay algunas comunidades indígenas que traen sus artesanías, así que los invitamos a que nos acompañen el domingo que vengan y tal vez compran algunas artesanías, y así contribuyen con la gente. Así que, durante este fin de semana y hasta el próximo lunes 31 de julio, se estará desarrollando esta actividad importantísima que tiene como sede el Cantón de Pérez Celedón. En Cámaras, Kevin Serrano, les habla Carmen Picado Navarro, en TV Sur Noticias.